Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo micro de esto que es el micro del magazine interactivo de STV2, el canal cooperativo. Y comenzamos hoy con todo lo que tiene que ver con la historia y en este caso con la entrevista de cada una de las bandas que vamos realizando. En este caso vamos a presentar a Nano Varela Pagliaro, que él tiene conexión también con la banda Hijos de Babel y también tiene su versión solista, que en este caso nos va a estar presentando su nuevo disco solista y en esta oportunidad nos presenta Cortando una flor, así se llama el primer corte de su nuevo álbum. Así que, bueno, vamos a presentar esta nota con el artista. ¿Por qué venía cansado de tanto tropezar? Hola a todos, soy Nano Varela Pagliaro de Hijos de Babel, pero esta vez no voy a hablarles de Hijos de Babel sino de mi proyecto en modo solista. Hace muy poquito saqué la primera canción, se llama Cortando una flor y es el primer adelanto de un disco que se va a llamar Alta Complejidad, que va a tener 8 canciones que va a venir acompañado de un libro con 40 textos, o en realidad no sé si es el libro que viene acompañado con el disco o el disco que acompaña al libro, la cuestión es que es un combo que incluye un libro y un disco. Volviendo al disco en sí, como dije tiene 8 canciones, lo produjo Charlie Valerio, vinieron de invitados Willy Piancioli de Los Pipitos, Juani de Andando Descalzo y mi hermano Mauro, que es quien lleva conmigo adelante Hijos de Babel hace ya 15 años más o menos. En cuanto al nombre del disco, el nombre viene en realidad de uno de los textos que está dentro del libro. Un día iba por el barrio con mis amigos y nos cruzamos una de esas ambulancias de las unidades coronarias que suelen tener en la puerta la inscripción Alta Complejidad y uno de mis amigos, un poco en broma, me dijo vos deberías ir por la calle con un cartel que diga Alta Complejidad porque, bueno, a qué negarlo, mi cabeza a veces es un poco compleja que no es lo mismo que ser complicado, no soy una persona complicada ni para tener amigos, ni para tener proyectos, pero bueno, la psiquis a veces es un tanto compleja. Me confundía pensando que todo era normal, que todo era normal Casi sin darme cuenta, me enamoré de vuelta Pensaba que era todo un juego De pronto me robaste el corazón Bueno, realmente espero que se acerquen a esta nueva canción que es lo que se puede escuchar ahora online Hay un video en YouTube que está circulando por ahí con bastante repercusión Y bueno, también está por supuesto el perfil de Spotify Los invito a que me sigan por ahí también Y si se arman listas, si se quieren agregar la canción a sus listas Eso me ayuda muchísimo para que después el bendito algoritmo de Spotify me incluya en otras listas Y bueno, por supuesto, estoy en las redes sociales Me encuentran en todas como Nando Varela Pagliaro Les mando un abrazo muy grande Les agradezco por el espacio Y en serio por ayudarme a difundir mis canciones Esta vez en modo solista Antes con Hijos de Babel Hijos de Babel sigue por supuesto Pero bueno, en el medio Se me dio por este garretín de sacar un disco en modo solitario Bien, y bueno Ahora una vez que continuamos con este micro Decimos que para finalizar Que vos podés seguir toda la información de este micro También en lo que es la página www.radiointerarro.com Ahí ves todas las novedades Y también escuchas a la radio interna Nos vemos en el próximo micro Va que era todo un juego De pronto me robaste el corazón Dame otro beso y me voy Dame otro beso y me voy Dame otro beso Que alivio el dolor Que alivio el dolor De pronto me robaste el corazón ¡Gracias!